Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 ¿Qué eso va a suceder? Bueno, me decía que estaba en un restaurante ahí ¿Estás muy ocupado? No, no, no se escucha nada, hay mucha gente Hay mucha gente, no se escucho nada Estoy cenando con una gente acá de promociones Y la verdad que es bastante complicado Si me quieren llamar en una hora Bueno, listo, hacemos eso por ahí Entonces, Adrián Que tengas un muy buena noche y un muy buen provecho Bueno, muchas gracias En los ojos del dragón acá, Adrián, gracias Estamos pasando ese tema, ¿eh? Bueno, gracias Chao, gracias por vos Al final, después de Bueno, un tiempo que corrió Polaroidamente, está en contacto con Adrián Baridari ¿Qué tal? Buenas noches, Adrián ¿Cómo están, chico? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estuvo la cena ahí? Bueno, en tu momento íntimo Muy bien, muy rico Bueno, gracias por atendernos La verdad, te saludo de vuelta Yo del Team acá en Nau Y bueno, por eso te vas a venir Compartiendo un cartel con Juan Antonio Ferreira Este fin de semana ¿Qué podés decir? Sí, sí, sí Contento con esto Que nos está llevando Por muchas provincias Y feliz con Con esta Este dúo musical Que nació un poco casualmente Y la verdad que la estamos pasando Muy bien Y la gente también Y rindiendo tributo así A bandas Que son ustedes Me imagino Admiradores y fanáticos Sí, por supuesto Son bandas que Con nosotros Crecimos Y Nos formamos musicalmente En muchos casos Sí, ¿y cómo Eligieron los Los temas? O sea Half canta uno Vosotros ¿Por qué? Por los tonos ¿Cómo viene esa movida? Teníamos Una lista de Treinta canciones Y de esas treinta canciones Empezamos a Pasar por una Una Saranda fina Porque había que Adaptar Traducir Este En cuanto a Melodías Letras Y bueno Algunas canciones Nos quedan Por el simple hecho Que las letras No encajan Con nuestra realidad ¿No? Si hay una Una letra que habla De un bache En Times Square No tiene mucho que ver Es muy difícil Que se entienda Es que Por ejemplo Hacer un tema De Foreigner Como hacen ustedes Es muy difícil Lo de Foreigner O de O sea Y adaptarlo al español ¿No? Claro Sí De hecho Estamos haciendo Hotel California Que es una Una letra Muy larga Que no se repite Y bueno Pero es muy interesante La verdad Que la letra Es muy interesante Si aparte También ahí Si Aquí Arroz Estivo Arkansas Garimur Sí Sí Un montón De Y muy lindas Y muy emotivas Y obviamente Cada uno compone Su propia canción Dice Carp Diem Pero también Tema de ustedes Sí seguro Tema De ustedes Los emblemáticos ¿No? El tuyo De Jaf Van a estar ahí Mirá Cuando canta Maravillosa Esta noche Yo no canto Mujer Amante Es como que Va a faltar algo Como que la tribuna Se queda con ganas Ahí ¿No? La gente disfruta mucho Porque son El caso de Mujer Amante Es una versión acústica Son clásicos Que tienen que estar Sí ¿Y cómo se Viene Desarrollando La gira esta Después Bueno De ese tremendo éxito Que tuvieron En el teatro Rec ¿No? Porque Eso hizo Que se generara esto Sí Arrancamos al revés Digamos Hicimos un teatro En Capital Central Quizás el más emblemático De todos Para Tener el desafío ¿No? De alguna manera Y Nos sorprendió a todos La verdad que se llenó De bote a bote Y eso generó Mucho movimiento En los productores Locales De cada provincia Y bueno Todavía Siguen llamando Para agregar Yo Cosas que Es bastante difícil Y sí Creo que tocan Siguen para O La Barría O vienen de ahí ¿Cómo es? Arrancamos Arrancamos esta noche Vamos para La Barría Tocamos mañana La Barría Ajá Vamos a Tandil Bolívar Bueno Bahía ¿Qué temas hacen De Robert Planny? No Ninguno Es Es un error de información ¿Algún fue un error de información? En principio Entre todos los temas que había Había uno de Robert No me acuerdo Ahora cuál era Y después se quedó fuera Como muchos otros ¿No? Sí, sí, sí Pero bueno Fue digamos El apuro de la producción Por empezar a nombrar cosas Y después bueno Fueron quedando fuera Pero bueno Vos siempre hiciste Buenas alianzas Y siempre compartiste cartel Con grandes ídolos A nivel local Y vos sos parte De algo muy interesante Para el sonido Argentino De 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 O sea Escuchás tu voz Escuchamos tu voz Y sabés que sos vos O sea Estés con la banda Que estés O O con quien estés La vida me Me premió con estas cosas ¿No? Poder compartir escenarios Inclusive hasta con mis Tus ídolos Claro Mis ídolos Y Bueno Estoy agradecidísimo Por eso ¿Qué noche también hay En el Gran Recreo Con Green Hughes Que está Registrado Junto con Rata Blanca En el dividido Eso ha sido Impresionante Con Dio Con Dio También Y Anguila Con todo Que se yo Han pasado Y he tenido suerte De compartir escenarios Con tipos Que jamás hubiese imaginado Vos siempre firme igual Como vos sos Como persona ¿No? O sea Creo que Eso no No te genera Ni ninguna grande Ni nada Creo ¿No? No Ahora le doy bola A poca gente ¿Viste? No Ando por la calle tapado No quiero que me miren ¿Quién me va a cambiar? Tapado Tapado Desde fines de los 80 Que estás En la ruta Con una capucha O sea Digamos que Si a vos te come un personaje Estás frito Aparte vos tuviste el huevo De tener el personaje tuyo Es tu nombre Por apellido ¿No es cierto? No Es que aparte yo tuve Por eso digo Yo fui un tipo suertudo Por verdad ¿No? Y a mi la fama Me llega de grande A los 30 Entonces Si me hubiese agarrado A los 18 19 Capaz que se tiraron Una zanja Que se yo Dado de vuelta Pata para arriba Pero vos estás tocando En bandas desde el 89 88 Más antes Profesionalmente En el 89 Con Rata 89 por eso Y antes De Rata Blanca ¿Qué hubo? Antes de Magos y Espadas y Rosas ¿Qué bandita? ¿Y qué era tu presente? Muchas Muchas Rompecabezas Fue una de las más importantes Días de Gloria Topos Urbanos Topos Urbanos Vietnam Vietnam No sé Sidarta Todos con grabar demos ¿No? El cassette Obvio Para grabar demos Así como era En esa época Lo primero que sale a grabar Profesionalmente Es Magos y Espadas y Rosas ¿No es cierto? Profesionalmente Sí Claro Pero era lo que se podía Digamos Digamos No había Mucha elección Hace poco estuvimos Escuchando con el Tinga Para Elegir un tema Algo de tu discografía Solista Y Ese disco que grabaste Creo en el 98 Que es un tema Un disco Muy con sonido Heave Metal Muy industrial Abuso de Poder 2009 Estamos diciendo Abuso de Poder Abuso de Poder Sí Ese suena bien Arriba Bien polenta Ese creo que es el que me Que me está invitado Es más fuerte ¿No? De tu carrera Es más duro quizá Es más duro ¿No? Es más oscuro Es más oscuro Sí Fue una época mía De mucha indignación Si se quiere decir de alguna manera Este Donde Un par de años Donde pasaron cosas Fuertes Tanto en mi vida Como en la sociedad Y Y bueno Yo Desquité De alguna manera Hice mi catarsis Con letras Con melodías Muy oscuras No deja de ser lindo El disco A mí me encanta No, no Es un disco Tiene Tiene mucha potencia Tiene letras Bastante ásperas Y profundas Y después hay un par de canciones Pero Quizás es el disco más Pesado de mi carrera Compartís ahí uno con corbata ¿No? No Con corbata fue B4 Ah En el 4 De ustedes en vivo En el Teatro Rex Sí Pero también bueno Pasamos un montón Que es lo que Vienen a presentar Bueno Acá Ustedes este sábado Quizás no con la paracermalia No, por supuesto Por supuesto Sí, sí, sí Pero vamos a tratar de De reproducir Hacer algo Pero bueno Hoy Estuvimos mucho con los dragones Arrancamos con Dio Con Rush Con Marty Freeman Con Luca Turilli Como para darle Ese Ojo en el dragón Que también sonó Y pasamos el video Porque todo Como podemos mostrar el video Pasamos muchas imágenes En ciruelo Viste todo Dragón Artístas también Entonces vos sos Su guerrero en el arco iris También, ¿no es cierto? Fíjate Quería decir eso Adrián Claro Sí, sí Lo escuché Bueno, genial Bueno Adrián Muchísimas gracias Por tu tiempo Sé que Pusiste la mejor Te enganchamos Cenando Nos dijiste Te enganchamos Un ravión en la boca Un ravión Bueno Vamos a Estaba rico Pero, ¿no? Muchos dragones Buenísimos Muchas gracias Buenísimos Y jugar con fuego Dice el 4 Y ahora vamos A pasar un tema De tu última producción Del 2012 Creo que es Sí 2013 2013 El 13 vivo Claro Claro Bueno, pero Te vamos a ver El sábado 30 de abril En el Teatro Municipal A las 9 de la noche Exactamente Junto con Jaf Gracias, buenas noches Muchas gracias Adrián Y a toda la gente De Bahía Blanca Que nos tengo muchos amigos Que no se pierdan Este show Porque es único Y no se va a volver a repetir Buenísimo lo que dijiste Chau, nos vemos Gracias Jugar con fuego Un abrazo Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 No